bueno hola soy Jeff y once estamos en una edición especial de vídeo porque voy a limpiar la computadora van a ver cuando la hora que desgracia como nunca dejen que la computadora se ensucie así y les voy a hablar un poco de mi computadora es una Lenovo que es una marca italiana tengo entendido por si quieren algún día comprar una las recomiendo grandemente son muy finas esta computadora tiene algo que no tiene ninguna otra computadora que yo haya tenido en mi vida que es la fuente es especial no sé si es ignorancia o mía o qué pero esta computadora la tengo desde que se usan las envidia 900 la serie 900 ya está bastante vieja y o sea tiene un i7 de 4470 y se usa de la serie 900 y esta fuente nunca se ha quemado no sé si existen fuentes así además de esta porque como que se apaga cuando se hay un apagón la fuente se apaga y no vuelve a encender entonces nunca se me ha quemado la fuente he tenido muchas computadoras en la vida gamer y todo y lo que más he tenido que cambiarle en mi vida las computadoras son las fuentes he tenido que cambiarle hasta tres veces la fuente porque se quema a cada rato lo que más se quema en la computadora lo único que se le ha quemado esta Lenovo ha sido la tarjeta de vídeo que es otra de las piezas que más se queman la tarjeta de vídeo y vean que si es buena la computadora que le ha pasado un montón de veces de casa y vean lo sucia que está por eso me pareció interesante grabar más o menos como limpio vean cómo está eso de polvo y aún así con todo ese polvo la computadora no se ha quemado porque es bastante buena imaginen si esta compu ya tiene sus años que lo que tiene es un SD de poquito espacio que lo único que hace bueno como pueden ver la computadora está bastante sucia y para hablarles un poco más de lo que es esta Lenovo lo que les estaba diciendo de fondo es que ya tiene sus años el disco duro que tiene de estado sólido solo es para hacer el arranque es de poquito espacio y lo demás es un disco duro de un tera pero de los normales de los de siempre como pueden ver actualmente utilizo una 1050 tie por lo cual no he tenido que utilizar ninguno de los conectores de 6 pines que esos conectores me van a servir para cuando vuelva a cambiar la tarjeta de vídeo que es la siguiente actualización que le voy a hacer a la computadora voy a comprarme una serie 16 una 1660 super en estos momentos puedo comprar la 1650 pero quiero comprarme la 1660 vamos a ver si logro agarrarla cuando baje de precio si no definitivamente voy a tener que comprar la 1650 la 1050 tie que tengo es una tarjeta muy básica es bastante porquería comparado con la que voy a comprar y por qué no voy a hacer el salto a una RTX a una Ray Tracing la serie 20 es muy costosa es muy costosa en estos momentos como para estar comprándola tendría que bajar demasiado de precio pero creo que no voy a poder dar el salto todavía a la Ray Tracing que ese efectillo está bonito es de lo mejor que hay entonces vale la pena lo otro es que lo único que me interesa es jugar en 1080p no quiero jugar en 4k ni en todo eso de que la nueva generación es los pc gamers por lo general jugamos con un monitor de 21.5 22 por ahí y con 1080p al máximo de gráficos es suficiente para mí entonces con una tarjeta de la serie 16 voy a poder jugar todos los juegos en 1080 a una buena cantidad de cuadros y o sea la computadora va a estar actualizada por muchísimo tiempo porque la única actualización diferente que le puedo hacer es el Ray Tracing y bueno el Ray Tracing como les digo todavía comprar una RTX me parece bastante costoso igual puede ser que de aquí a que vaya a comprar la serie 16 por alguna razón haya bajado mucho de precio la serie 20 y me compre una con Ray Tracing pero bueno ya veremos esta computadora existe desde creo que eso ya lo dije desde que se usaban las la GTX 9 serie 9 ni siquiera la serie 10 venía con una 980 era en aquel tiempo 900 que no me acuerdo ni de la serie 9 venía con una 900 algo la computadora como les digo lo único que se la ha quemado alguna vez es la tarjeta de video como pueden ver estaba muy pero muy pero muy sucia y esa suciedad lo que crea es como como les digo es como ponerle un suéter a las piezas de la computadora lo que hace es que cree más calor y las piezas se pueden quemar por eso porque están recubiertas por eso y la computadora no puede enfriar por suerte tengo un i7 o sea tengo un procesador intel que enfrían un montón entonces no necesito ni siquiera un enfriador líquido y la tarjeta que en estos momentos tengo es muy básica entonces no necesita tampoco gran enfriamiento igual cuando haga el cambio de tarjeta de video voy a llevarla a un lugar especializado a que la limpien bien que la limpien como tiene que ser ya que a mí me da pereza desarmarla si se desarmarla pero me da pereza voy a llevarla a que la limpien bien y posiblemente a que le pongan el gel este enfriador que tiene el procesador que ya el mío no debe funcionar ya ese gel debe estar hecho mierda y hay que ponerle gel vean como estaba por detrás ahí también la limpie bastante y de verdad una buena computadora la caja muy pequeñita e incómoda para trabajar pero bueno y bueno lo peor que tenía mi computadora era un bug si si tenía un bug pero un bug real nada más mírenlo aquí ahí estaba el bug estaba bogeada mi computadora y aún así sigue funcionando igual fue una irresponsabilidad mía definitivamente dejarla así de sucia nunca dejen que se ensucie tanto la computadora y si no la sabes limpiar tú llévala a limpiar a algún lado hay que estarle dando mantenimiento tampoco es que hay que limpiarlas tan seguido porque eso también la puede dañar pero bueno ya le hice una limpieza para que enfríe un poquito mejor y la siguiente limpieza será en un lugar como les digo especializado porque ya yo no la voy a limpiar más quiero que me la desarmen completa y cuando la desarmen completa que la limpien como tiene que ser que le pongan el gel al procesador y que le pongan la nueva tarjeta de video que como les digo posiblemente sea una 1660 super una serie 16 para dar un salto bien grande pasar de mi 1050 Tai a la serie 16 es suficiente para mover como les digo cualquier juego en buena cantidad de cuadros y bueno en fin para mover cualquier juego moderno obviamente me gustaría pasar al Ray Tracing pero como les digo la serie 20 está bastante incomparable entonces veré que sucede cuando cambie la tarjeta de video les estaré diciendo en el canal esta es la computadora con la que juego si se consiguen alguna Lenovo la pueden comprar ya esta computadora ni siquiera tiene yo creo que soporte en la página no si tiene soporte pero dicen que ya el producto no se vende o sea imagínense vieja esta computadora que ya el producto no se vende en la página de Lenovo es una Eraser X510 ya ahora hay nuevas Eraser que son muy buenas y como les digo esta marca la recomiendo mucho me salió barata la computadora completa y hasta ahora no me ha decepcionado simplemente porque no se quema no falla y bueno está bien armada en realidad tengo la fuente necesaria para mover cualquier tarjeta de video de las nuevas tengo una fuente de 710 no es mucho pero si es suficiente para mover cualquiera de las nuevas tarjetas de video que por suerte utilizan poca energía obviamente tengo que esperar siempre a que se actualicen las tarjetas de video y se hagan más pequeñitas porque si yo tratara de ponerle a esta computadora una tarjeta de video más grande no cabe porque la caja es pequeña entonces siempre necesito esperar a que se actualicen y se encojan lo otro que podría hacer es pasar todo lo que tiene esta computadora a una caja más grande pero para eso habría que gastar más dinero y creo que no voy a pasarlo a una caja más grande la dejaré en esta y le meteré una de las nuevas tarjetas de video serie 16 que ya son bastante chiquititas y entran en esta computadora eso sería todo por ahora y hasta la próxima